Hola, ¿qué tal? Les cuento que teniendo en cuenta que el Día de las Madres es uno de los días más violentos en Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá realiza una campaña llamada Farra en la Buena. La directora de Prevención y Cultura Ciudadana, María Lucía Upegui, nos cuenta de qué se trata. Tenemos el programa Farra en la Buena. Este programa está concentrado en las 10 zonas rosas principales de Bogotá. Es una estrategia de cultura ciudadana y aquí la idea es hablar con todos los rumberos para que tengan un consumo responsable de alcohol, para que designen un cuidaparches, para que se cuiden entre ellos y puedan tener una celebración en paz. Y finalmente tenemos cuatro casas de justicia abiertas durante el fin de semana, por si alguno de los bogotanos quiere acceder a alguno de nuestros servicios. La localidad de Los Mártires se suma a los índices más altos de violencia, por eso su alcalde Raúl Hernando García nos cuenta qué precauciones tomará. Tenemos armado un plan de seguridad con la estación 14 de Mártires, en el que es reforzar la seguridad, reforzar la vigilancia, reforzar las requisas, el plan guitarra, el plan mochila, para evitar que detengan eventos adversos. La Policía Nacional trabajará este fin de semana con más de 3.000 hombres para reducir el índice de violencia, ya que en el 2016 fue de 11 homicidios y en el 2017 redujo a 7 homicidios. Desde Bogotá, yo Mari Benavides.